¿Qué es la cancha de Campana? Me acuerdo, me contaban también, que recordaban, que se acordaban de que vos tenías contribución por contribución, mes a mes, de lo que pagabas, de lo que hoy es el Adelaide de Camaití. Eso pagaba yo. Mucho tiempo, muchos años. O sea, estamos hablando de que Campana arrancó a jugar aquí, capaz que en los 60. En los 60, me parece que fue 60, 60 y poco fue. Y pasó a ser de Campana en el año 80 y poquito. Típico también que fui a San José, hablé con el intendente, hablé con este, hablé con el otro, hasta que la cancelí. En esos años, ¿recordás si eras presidente, era secretario de Campana? Era presidente, sí. Bueno, ¿cuántos jugadores han pasado por esta institución que vos recuerdes como hincha, que bueno, te hayan deleitado aquí en esta cancha y en los diferentes escenarios? Hay unos cuantos. Muchos, muchísimos. Y de Montevideo traía siempre yo. Ahora me acuerdo poco de eso. Había un judolista, que me convirtaba, también que queda en la anécdota, Pérez de apellido, que era policía, ¿es así? Era policía, sí. ¿Es cierto que venía a jugar cuando se jugaba acá en cancha de Campana, venía vestido de policía el día domingo? El día de pasaje. ¿Eh? Sí. ¿Usted era presidente ese año? Sí. ¿Había que ahorrar? Ah, sí, sí. Aquellos tiempos eran más difíciles que ahora. ¿De Salinas venía, sí? De Salinas. O sea, venía vestido de policía y entraba vestido de policía. Capaz que algunos se imaginaban que era un 2-22, pero no, era futbolista de Campana. Era jugador de Campana. Bueno, lo venían a jugar, la ropa en el ropero ahí. Y volvía vestido de policía. Ah, sí, sí. Venía que volviera vestido de policía. Ah, sí, sí. Bueno, también usted es una figura muy importante de lo que hoy es la sede de Campana, ¿no? Incluso usted donó ese terreno. Sí, el terreno. ¿Usted qué siente hoy teniendo la sede de Club Atlético de Campana como está, con tres pisos, que usted haya sido parte de lo que hoy es la sede de Campana? Ah, contento. Loco de la vida. Obviamente que hay que mencionar que usted donó ese terreno con otro compañero de suyo, directiva, con Pelusa Cazar, para que, en definitiva, hoy la institución campanera tenga esa sede tan hermosa como la tiene. ¿Qué siente volver a estar en la sede de Campana usted? Ah, recuerdos de antes. Cuando empezamos, hacíamos la mezcla de noche para dejar para que adelantara el albañino, que saliera más barato. Entrábamos ladrillos, entrábamos de todo. ¿Cuántas personas recuerda usted, no le voy a pedir nombres, porque a lo mejor no lo recuerda, pero la cantidad de personas que en esos días iban a la sede, iban a colaborar con el club, también aquí en la cancha? Mucho, mucho. Oca Fernández fue el que ayudó mucho también. Sí. El Totodolio también. El Totodolio también. Muchas figuras muy importantes que lo acompañaron en su momento. ¿Estaría bueno que hoy la gente de Campana se volviera a rimar para, bueno, ver esto, este esfuerzo que usted hizo, por ejemplo, como lo contaba, para la cancha, el esfuerzo de mucha gente para construir la sede, estaría bueno que la gente se volviera a rimar, ¿no? Sí. No, se ha rimado igual mucha gente. Sí, ha venido mucha gente. Son cosas que pasan en la vida, ¿viste? Usted le gritaba mucho a los técnicos, eso también es verdad. Ah, sí, sí, sí. Le pedía muchos cambios también. Sí. Que moviera el banco. Y también había un centro delantero que se le pagaba por gol, me contaron una anécdota, Esquivel, que a usted le pagaban por gol y había hecho tres goles en un partido y pidió al técnico que lo sacara porque estaba cansado. ¿Puede ser? Sí, sí. Había que sacarlo porque seguía haciendo goles, Esquivel. Seguro. Y se había que seguir pagando. Ese delantero que jugó en el fútbol profesional incluso, pero que también tuvo la honra de tenerlo en esta institución. Rubén Cochinelo, ¿qué significó? Un gran jugador. Y como persona también. Lo traigo un poco más acá en el tiempo. Los hinchas de campana de estas generaciones nuevas, en las cuales formamos parte de Deber, muchos hablan del futbolista Leonardo Moreira. Usted lo vio mucho tiempo, Leonardo Moreira, de los jugadores de los últimos tiempos más importantes que ha tenido campana. Fue muy importante, sí. ¿Ganador, Liga Mayor? Sí, sí, sí. Muy buen jugador. Muy buen jugador. ¿Algún técnico así que lo haya marcado usted? No solo como dirigente, yo quiero apuntar más al hincha. ¿Algún técnico que lo haya marcado en campana? El Cacho Nieves. El Cacho. O sea, marcando mucho, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? De aquellas épocas donde la gente de libertad vivía el domingo como una fiesta, tanto de un lado como en campana. Esto se llenaba a todo. De gente. Usted se ubicaba en lo que es la tribuna del liceo, activamente porque no estaba esta tribuna, donde actualmente sí se ubicaba allí arriba de donde estamos nosotros ahora. Pero usted comúnmente se ubicaba al lado del liceo, siempre siguiendo en línea, ¿verdad? Siempre siguiendo en línea. ¿Había que seguirlo a los líneos en esa época? Sí, sí. Había que hablarle un poquito, ¿no? Sí, no estábamos pelados. Había que exigirle que levantara la bandera, ¿no? Sí, sí. O sea, y cuando le cobraban algo más a la campana, me imagino. Dios mío. Sí. De todo le gritaba. Yo, por lo menos. Sí. Usted era muy pasional, es muy pasional por campana. Ah, sí, sí. Muchos años también que hacen que sea su segunda casa, campana. Uf, yo no sé cuántos años hace, pero... No me acuerdo, pero hace muchos años.